Bueno, nosotros vamos a hablaros de nuestro proyecto que es Picangol. Como veis, nuestro lema es bares con tus eventos favoritos. Alguna idea, como se habrá hecho a la idea, entre las muchas funcionalidades que podemos hacer es consultar en qué bares de nuestra proximidad, de nuestro barrio, se emiten nuestros eventos deportivos favoritos. Vamos a verlo. Vamos a verlo un pequeño caso de uso muy básico del funcionamiento de la aplicación con estos tres usuarios. Dos usuarios normales, aquí abajo, si lo veis, friki con su camiseta, pero bueno, también es buena gente. Entonces, bueno, nuestro primer usuario, con un dispositivo Android, va a crear un evento, en este caso, la Carrera del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, que se emitirá mañana en el bar de Pepe, a eso del mediodía, más o menos. Va a registrarlo en el sistema y, a partir de ese momento, todos los usuarios que tengan el bar de Pepe entre sus favoritos van a recibir en todos sus dispositivos asociados una notificación, por ejemplo, en el iPhone de este usuario o en su Apple Watch, indicándoles de la creación del nuevo evento, para que estén al tanto de estos eventos. Por su parte, nuestro tercer usuario, nuestro friki, puede utilizar desde su navegador, acceder a la aplicación, realizar búsquedas y ver dónde se va a realizar, dónde se va a emitir este evento. Entre ellos, entre los resultados, aparecerá en nuestro bar de Pepe también, por ejemplo. Como veis, al final, la idea es que todos ellos, desde cualquier plataforma, pueden realizar todas estas aplicaciones y, al final, todos van a estar informados de dónde se emiten sus eventos para poder acudir a la retransmisión. Y de esto es de lo que trata Pick and Goal, realmente, de unir a gente diferente con unos gustos por unos eventos deportivos muy concretos. Entonces, realmente, Pick and Goal es una aplicación social, pero social de verdad, es decir, para gente que se relaciona en el mundo real, nada de Facebook y esas cosas. Entonces, entre otras de las funcionalidades que va a ofrecer nuestra aplicación es poder comentar y añadir, por ejemplo, qué pinchos o tapas se añaden en nuestros bares favoritos y que podrán ser valorados y comentados por la comunidad. También se añade dar soporte a nuestras redes sociales para que todos nuestros amigos puedan saber dónde vamos a ver la retransmisión de nuestro próximo evento favorito. Respecto un poco al background tecnológico de nuestro sistema, destacar que para el cliente Android hemos utilizado la API de Google Maps y la base de datos real, que también la utilizamos para dispositivos iOS, junto con RxSwift y, por supuesto, WatchOS para los wearables. Respecto al cliente web, utilizamos HTML5 y Angular. En las tecnologías de servidor están basadas en Node con Express y MongoDB para la base de datos. Y también utilizamos servicios en la nube de Amazon, en concreto S2 y S3. S2 para el hosting del servidor y S3 para el almacenamiento de ficheros en la nube. Y Firebase de Google para el manejo y la gestión de todas las notificaciones push. ¡Gracias!